Muchos de ustedes ignorarán este mensaje, se honrarán de él, lo criticarán en su muy profunda ignorancia y hasta en su envidia, su incomprensión de las cosas. Serán muy pocos los que realmente le pongan atención y lo absorban dentro de su mente para analizarlo y comprenderlo a profundidad, en su total y real extensión. En realidad me dirijo a ambas partes, como siempre lo hago, porque la vida nos ha demostrado en los últimos años que vamos en un debacle sin detenernos, como una avalancha de rocas, de una montaña que va a cuesta abajo, dirigida a destruir todo a su paso, sin poder detenerse porque es la fuerza de la gravedad la que la lleva hacia su propia destrucción. Así como esa avalancha que va arrasando árboles, poblaciones, animales, paisajes, hasta que al fin se detiene por alguna razón, también de gravedad, al llegar a un punto plano. Así, la humanidad se está dirigiendo a su propia destrucción. No hay duda alguna. Nosotros, como especie virulenta, como plaga, hemos escrito las últimas páginas de nuestra historia prematuramente. Pudimos haber llegado a ser grandes dentro de nuestra empatía, dentro de nuestro amor. Pero somos seres bipolares, completamente duales. Así como el universo mismo, así como la creación nos muestra que hay día y noche, que hay frío y calor, que hay luz y oscuridad, fuego y lluvia. Así como el universo y la naturaleza nos muestran, una y otra vez, el orden a través del caos, que para crear hay que destruir, o que destruyendo es como se crea más. Más bello, más grande, más frondoso. La naturaleza nos da lecciones de esa magnitud. Y dentro de nuestra polaridad, hemos llegado a desviarnos de una manera impresionante, que nadie en realidad puede llegar a comprender. Si, la balanza se ha inclinado hacia el lado destructivo. Yo no puedo asegurar si eso es una casualidad de nuestra propia creación como seres inteligentes, o una causalidad del mismo. Es muy curioso que ambas palabras son casi idénticas. Casualidad y causalidad. Sea como fuere, el ser humano demuestra que nos hemos desviado rumbo a la destrucción absoluta de nuestro entorno y de nosotros mismos. Ya no es una teoría de la conspiración. El senador demócrata en los Estados Unidos, Bernie Sanders, se ha entrevistado con mucha gente. Se ha reunido con miembros de la elite más poderosa de los Estados Unidos. Y cuando les preguntó si no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, si no tenían ellos mismos hijos y nietos, ¿qué les iban a dejar a ellos si lo estábamos arrasando todos? Todo y todos. Los grupos de la elite a quienes Bernie Sanders les hizo esa pregunta, le respondieron, no te preocupes Bernie, nosotros ya tenemos un plan de escape. Por lo tanto, esto ya no es una teoría de la conspiración, de la cual la academia, los académicos en sí mismos, los políticos del mainstream, los medios de comunicación corporativos o populares, siempre se burlaban de esa idea. Bueno, ya es un hecho factible. La elite tiene un plan de escape para dejarnos atrás cuando se hayan acabado todo. O mejor dicho, cuando nos hayamos acabado todo. Porque no, yo no voy a permitir que ninguno de ustedes, o ni siquiera yo, nos expusemos diciendo que nosotros somos buenos, que los malos son el 1%, los de la elite, y que los demás, nosotros, el 99%, somos las víctimas. Todos pertenecemos a la especie humana y todos tenemos una culpa y una responsabilidad que pagar al final. Por lo tanto, no me queda más que mostrarles estas imágenes de mí mismo, disfrutando de una tarde a 34 grados centígrados a las 8 de la noche, nadando en un pozo de río que tengo aquí, a tan solo 200 metros de distancia, 5 minutos caminando porque tengo que bajar la cañada. Y estas otras imágenes de mí mismo, disfrutándome a mí mismo como artista, creando mis bocetos a la orilla de un pozo. Así como lo voy a hacer este verano, a la orilla del mar, en un risco, en un acantilado, dentro de un bosque. Simplemente para demostrar que hay que ser felices mientras se puede, y que la felicidad está creada de instantes, muy pequeños. Aprovechenlos. Y piensen en ello. Aprovechenlos. 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 Gracias por ver el video.